Saludos mi gente, esta es su amiga de Promocionate con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Caguas, Puerto Rico, urbanización Villa de Castro G11. Propiedad duplex de subasta, se vende tal como está, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, patio, 1,023 pies cuadrados de construcción y fue construida para el 1975. Precio de venta, $91,000 o mejor oferta. Último día para someter oferta, enero 8 del 2023. Si te interesa, escribe en los comentarios y la persona encargada se estará comunicando contigo. Quiero recordarle mi gente que en la caja de descripción de este video encontrarás más información en relación a esta propiedad. Te invitamos a que le des like a este video para que alcance más personas, que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y que compartas este video con familiares y amigos que sepan que estén buscando propiedad en el pueblo de Caguas. Si compras por primera vez y no sabes cuál es el proceso a seguir, visita nuestro blog de ventadecasamodica.blogspot.com ventadecasamodica.blogspot.com Esta propiedad mi gente es bien probable que lleve seguro de madera porque como pueden observar el techo es en madera. Muy importante saberlo. Ayuda de hasta un 3% por parte del vendedor para gastos de cierre, financiamiento disponible a través del banco de su preferencia y préstamo 203K disponible. Bueno mi gente, será hasta la próxima. No sin antes recordarle que se suscriban a nuestro canal, que visite nuestro blog. Será hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.